Alfredo S. Mondino anuncia, martes 28 de julio, remate televisado, a las 10 terneros y terneras, 13.30, espectacular remate de los murmullos seguido por vientres seleccionados, 30 lotes de hembras PP y embriones elite, 60 vaquillonas PC Angus, 18 toros PP, sábado 1 de agosto, remate especial televisado, a las 10, especial de gordos y vacas vacías, 13 horas, reproductores. Más información, alfredosmondino.com